Patrimonio Cultural de Tepatitlán te invita a escuchar el siguiente podcast. Bienvenidos. ¡Comenzamos! Bien, les damos la bienvenida al señor José Ramón Vera. Vera, vamos a iniciar este programa y seguramente van a quedar admirados con esta presentación. Aprovecho también para darle un saludo a todo el auditorio que sigue nuestro programa semana tras semana. Pues bien, José Ramón Vera Vera, él es contador público, será por, no sé si es tu ocupación principal. Es mi oficio, sí. Es su oficio, aunque realmente estamos sorprendidos porque él es un pintor de aquí destacado tepatitlense. Es un escritor. Él tiene varios libros escritos, algunos traducidos al inglés. Él participa en la Feria Internacional del Libro, lo que conocemos amigablemente como la FIL de Guadalajara, que es la feria, la segunda feria más importante del mundo. Ya nos decía José Ramón que la más importante está en Frankfurt, Alemania. Y la segunda está aquí, la tenemos orgullosamente en Guadalajara, lamentada FIL. Además de esto, José Ramón es un compositor, es un arreglista, le gusta también cantar. En esto me refiero a temas musicales, como compositores, como escritores, socio de autores y compositores de México. Tiene también, le gusta como hobby seguramente, le gusta el esoterismo, le gusta la investigación. Ya nos irá a él ir platicando a detalle de todas sus actividades. Pues con esto arrancamos y quiero darte la más cordial de las bienvenidas, José Ramón Vera Vera. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Pues aquí estamos con mucho gusto para ustedes. Pues es un placer que me haya invitado, puesto que ya tenía tiempo que no salía en los medios, algunos años. Estuve por dos años en televisión, pero pues se va uno desacostumbrando a las cámaras, al medio, este tipo de actividades y de repente surge el miedito. Bueno, surge pues como decir qué va a pasar, qué me van a hacer. Entonces, no, pues parece que todo está muy alegre, muy funcional, muy bonito. Y pues aquí estamos para platicarles. Me gusta mucho a mí el estudio desde la primaria fueron puros dieces. Cuando recuerdo que cuando terminé el sexto, fue un diez absoluto y me dio trabajo Flavio Martín del Campo, un hijo de don Luis Martín del Campo en la farmacia, como premio, porque pues fue igual para impulsarme un poco más o ayudarme, según. Yo he conocido mucha gente, pues digamos, si no sabios, con mucha experiencia muy bonita y me han ayudado, me han dado muchos consejos en la vida y eso ha sido bien bonito, bien bonito. Don Luis Martín del Campo, el señor papá de Flavio y de Alfonso, me decía, Dice, viejo, debes de guardar siempre un centavo como si fuera un peso, para que un día gastes un peso como si fuera un centavo. O sea, son palabras que, bueno, son de gente de mucha sabiduría, gente que logró mucho aquí para Tepatitlán y que por algo lo lograron, porque era gente de mucho talento. Y en sí, pues ahí hemos ido transcurriendo 50 años de mi vida que se me han pasado tan rápido, que de repente yo un día me vi en el espejo y dije, ¿a poco eso soy yo? Porque yo, pues la verdad, no sentía qué horas se pasaron 50 años. Sí, el espejo se encarga de estarle a uno recordando. Pues nos da mucho gusto que ahora estés gastando pesos. Algunos seguimos gastando centavos, pero tú ya los convertiste en pesos. Qué bueno. No, pues felicidades por todo lo que nos comentas, por iniciaste bien. Tú nos comentas con mucha modestia que fuiste un 10 absoluto en todas tus materias. Aparte, quiero comentar esto que lo digo porque siempre me ha gustado estudiar y nunca he dejado de estudiar. Sigo estudiando, sigo practicando diferentes instrumentos, todos los instrumentos que no sean de viento, no me cuesta trabajo tocarlos. Incluso mis canciones, la mayoría, pues yo las hago todas. Ahí en mi pequeño estudio que tengo, ahí las grabo y pues hasta que también le canto. Un día, yo sufría mucho por el aspecto de que no tengo yo voz así como para cantar, no. Mi voz es mala, así hablando de que me dice honestamente, también le digo que yo no sirvo para cantar. Yo batallaba mucho para encontrar gente que me cantara las canciones. Siempre andaba detrás de Martín Pérez, siempre andaba detrás de los tequileros, siempre andaba detrás de la gente que canta, que canta bien, que tiene voz, para que me interpretara las canciones. Y un día me dijo Martín, bueno, ¿por qué no las cantas tú? Dice, pues son tus canciones. Si no están así como digamos espectacularmente cantadas, pues son tus canciones y quién mejor que tú que les des ese sentimiento, ese sentir, eso que tú quieres decir. Y un día me calé y estuve ahí, pues bueno, ya de ahí en delante ya las interpreto yo y ya después si encuentro quien me haga el favor de cantarlas, pues ya igual, ya nada más me quito yo en el estudio y ya canta la persona y ya tiene incluso la pista lista. Ah, qué bueno. Con tantas actividades que de contador público, pintor, escritor, ya lo comentamos. Me recuerda que en la Edad Media los personajes pues estudiaban varias carreras. Estudiaban medicina, estudiaban matemáticas, eran escultores, eran pintores. A ti, ¿por qué te dio por tantas cosas? ¿No te satisfizo simplemente con ser contador público? ¿Por qué elegiste tantas actividades en tu vida? ¿No te llena una o dos o vas a seguir aprendiendo más cosas? Curiosamente, cuando yo estudié contaduría también estaba estudiando Derecho. Terminé Derecho también e incluso ejercí Derecho, lo primero que ejercí fue Derecho, Derecho Penal. Incluso iba a la Penal allá a atender asuntos y que esto y que... Y la verdad a mí no me gustó el asunto de... ¿Litigar? No me gustó porque de repente tenía que ir a desconocer gente que conocía a los juzgados o tenía que entrar a la penal a ver ahí asuntos muy feos que... Pues que no me agradaban en lo absoluto, gente de mala... Pues gente mala pues que de repente... No, no, no sentía yo la vibra que necesitaba yo sentir. Entonces terminé después lo de contaduría y no había trabajo incluso. Porque en el 1980, 1979, existía solamente el impuesto del DAFE. ¿Esto qué quiere decir? Que era el impuesto que todos pagaban una cuota bimestral al Estado. El Estado abría su negocio y el Estado iba y te decía... A ver, tú aquí tienes tanto por tanto y a lo mejor vas a vender tanto y cada dos meses me vas a pagar una cuota fija de tanto. Y no, pues es que es mucho. Ahí se arreglaban. Y ese era... Mi trabajo era cada dos meses pasar a los negocios a recoger el papelito e ir a formarme dos o tres horas ahí al Estado para pagar. Y luego ya venía y les repartía los papelitos. Ese era mi trabajo. Entonces, pues de repente decía yo, no, pues de aquí como que estoy comiendo mal, ya casi no puedo ni mantenerme. Entonces, ¿qué sucede? Que pues decidí irme a Estados Unidos, como todos a la aventura de los Estados Unidos. ¿Con dos carreras te fuiste a Estados Unidos? Con dos carreras de Estados Unidos. ¿De allá te fuiste a ejercer tu carrera? No, no, me fui a trabajar de común. Llegué a San Francisco, California y allá me hospedé ahí en un cuartito como todos ahí apilados. Y yo trabajaba en una empresa ahí que vende hamburguesas muy famosas en el mundo. Y este... Pues estuve seis meses trabajando de noche porque yo trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana. Yo ganaba el doble de sueldo por juntar un dinerito, como luego dicen. No gastaba casi por mandar. Para guardar, para gastar los pesos. Para gastar los pesos. Exacto. Yo me acordaba, don Luis, tengo que guardar y tengo que guardar. Y lo mandaba. Y un día mi señora iba, era en época de Navidad más o menos. Y me mandó una foto anterior a la Navidad. Y se me hizo tan guapa mi esposa. Aparte de que es, se me hizo tan guapa. Y dije, pues, ¿qué estoy haciendo acá? Tengo mi estudio, tengo mis carreras y tengo a mi familia. Y acá batallando mucho porque el trabajo de noche es bien pesado. Sí. Bien pesado. Descansaba dos días a la semana, pero ya no sabía si acostarme a dormir o irme a dar la vuelta. Era bien pesado. Entonces, un día decido, no sabes qué, me voy a México. Y de esto hace cuarenta y tantos años. Y me vine y ya jamás volví a Estados Unidos ni a paseo. Aquí he estado. Y pues, igual ya sigo, se vino la época de 1981 que yo ya empecé. Empezó el fisco a apretar y a decir, ahora se van a dar de alta a todos. Y que empezó el trabajo. Empezó el trabajo y ya al rato no me daba basto. No me daba basto. La verdad, yo llegué a tener más de cien empresas manejando conmigo con treinta y dos secretarias. Y yo llegué a ir hasta Culiacán, Sinaloa. Tenía negocios en Armería Colima, en todos lados. En Guadalajara, no se diga, Zapotlanejo, todas las fábricas de ropa eran mías. Aquí en Tepatislán también el 90% del trabajo era mío. Porque nada más estaba el contador Vega, Rigoberto, que casi no asistía en su oficina porque se la pasaba echando alegría. Y se me juntó el trabajo. Lupe Gómez. Lupe Gómez, Lupillo. Sí. Que trabajaba ahí también. Yo con Lupillo tuve una amistad muy grande y trabajamos algunas veces juntos, en algunos casos. Muy bien, un amigazo. Pues viene, pues bueno, más, son más detalles de tu vida que, pues no los teníamos escrito. Y eso nos gusta y seguramente también le está gustando al auditorio que nos sigue. Vamos a continuar practicando, pero ¿qué te parece si ponemos también para irle mezclando? Vamos poniendo una de tus canciones, si nos lo permites. Claro que sí. Y luego hablamos de esta pieza. Claro que sí. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y Dije, ah, ya sé, en lugar de bajo quinto, le voy a meter docerola, que es parecido al bajo sexto. Es como una guitarra doble. Es como una guitarra doble, es como el bajo sexto que tiene dobles cuerdas y la docerola, pues igual. Pues compré la docerola nada más para grabar esta polca. Y la parte que tiene ahí que se oye, que también requintea, pues es una docerola. Y al día siguiente, ese día que la compré, estuve practicando escalas con la docerola. Y al día siguiente de que la compré, grabé lo que tiene ahí el requintito de la docerola. Vaya, se escuchan varios instrumentos, se escucha un acordeón, escucha, tú ya lo mencionas, podría pensar que una guitarra, pero es una guitarra doble. Es una docerola, sí. Y luego se oye también un instrumento que con añoranza lo escuchamos, el que se toca con unas baquetas, como llamado Redoba. La Redoba, sí. Tú también. Y cuando hiciste, ¿cuánta gente te acompañó para grabar esta canción? Ninguna gente, yo solo le grabé todo, ¿no? Bueno, ahí en el estudio, como le digo, fui grabando de instrumento por instrumento. Primero se graba, pues lo que es el acordeón, que es la voz. Sí. Y luego, segundo, la docerola. Posteriormente, la Redoba, que es la que lleva el ritmito, ahí el ruidito que se oye bien bonito. Porque no podía conseguir ninguna docerola, duré como 15 días buscando docerolas y no había. Y la pedí por internet y me la mandaron, yo no sé de dónde me la mandaron, pero me llegó el instrumentito y ya me puse a tocarlo en cuanto llegó, sin practicar. Así me lo eché de corridito y el ruidito que se oye, ahí tengo mi instrumento guardado, porque nada más lo utilicé en esa ocasión. Es la única vez que lo hice. Es la única vez que lo hice. Bueno, ya se estarán dando cuenta que, pues, creíamos que era un grupo y no. Realmente, José Ramón Vera, él grabó toda la canción con todos los instrumentos. Él ya no lo dijo, tocó primero la pieza o la armonía, como no sé si técnicamente está bien dicho. Y luego fue añadiendo la docerola o guitarra doble, o no sé cómo. Sí, docerola, sí. En docerola. Y luego la redoba. Y también tiene, si lo escuchan esa polquita con audífonos, le van a escuchar el bajo, que en los celulares no se escuchan los bajos. Pero tiene bajo, también tiene su bajo. Ah, también. Tiene su bajo que le grabé también yo. Sí, esa es la redoba. Pues, teníamos mucho tiempo sin escucharlo. Bueno, tú recordarás, o algunos más grandes recordarán que anteriormente los grupos que tocaban aquí en Tepatitlán, eran grupos norteños que manejaban la redoba. Eran grupos muy diferentes a los que vemos actualmente, porque algunos traían clarinetes, traían saxofón, traían la tarola, y quien tocaba la tarola generalmente bailaba la polca o la redoba o como el ritmo que fuera. Sí, era otro estilo de norteños. Eso se perdió aquí en Tepatitlán. Y en todos lados. En todos lados. Porque ya ahorita, con la modernidad de norteño, como toda la música que ha cambiado, pues se ha perdido detalles de lo que era el original norteño. Sí, bueno, pues, como comercial o vamos, tenemos tanto material para presentar. Ahora, vamos intercalando parte de música y creemos que también toquemos el tema como escritor. Sí. Tú me dices que cuántos libros tienes, has escrito, participas en la FIL. ¿Por qué te dio por escribir? Porque de estar friendo pollo a venirte a hacer tantas cosas, pues no, es muy extraño. La verdad es que yo empecé pintándome desde la escuela, hacía dibujitos y me gustaba algo así. Pero empecé, ya me llamó la atención la pintura y de repente me fui a Guadalajara con los pintores que más o menos tenían experiencia, que me dieran algunos tips, algún conocimiento del manejo del color para poder hacer algo bien. Y pues sí, me animé, me arrimé con personas y en Guadalajara, pintores muy profesionales que me enseñaron a hacer las mezclas de los colores en base a la armonía en sí, los complementarios y pues cómo se maneja el color. Entonces, a raíz de eso me empezó a gustar ya como iba haciendo las cosas, ya no las hacía tan rústicas, ya las empecé a hacer más bonitas y cada vez me llamó más la atención. Y me dediqué a la pintura por algunos años, hice un poquito más de 100 cuadros de todos los estilos, desde lo que es el óleo, el acrílico, acuarela, sí, al carbón, el spray, lo que se maneja con plantillas y pues probé casi todas las modalidades que son en pintura y en dibujo. Y me acuerdo que una ocasión, estando Patty, ahí en la Casa de la Cultura o algo así, se hizo una exhibición de mis pinturas en la Casa de la Cultura y ella era curiosa en seguir mis obras. Ella empezó a ver mi evolución, las primeras exposiciones que se hicieron de mis pinturas y luego ya posteriormente empezó a ver mi avance. En una ocasión hice un cartón, cartulina, una mujer tapatía con unos ojos, me gustaron unos ojos muy bonitos que vi en una mujer. Y lo hice al carbón con gis, era puro carbón y gis, pero quedó tan bonito que Patty cuando llegó me dijo, Maestro, no lo dudo, y ese sí es suyo porque siempre me sorprende. Y le dije, pues le atinó, fíjese que sí es mío. Y ese pues igual, así fue, fui evolucionando después en la Casa de la Cultura, me apoyaron, no puedo mencionar, Manolo me apoyó, casi de los únicos que me han apoyado por presentar mi obra así como galería. Se estuvo dos semanas, toda mi obra en la Casa de la Cultura, digo, en el Museo, perdón, se llenó de pura obra mía durante dos semanas y vendí mucha pintura. ¿En esa presentación? En esa presentación vendí muchas pinturas. Y pues ya ahorita me quedan como unas, no llegan a diez yo creo las que me quedan de todas las pinturas que hice. ¿Y dejaste por un tiempo de pintar o lo sigues haciendo? ¿O no te da tiempo entre tantas cosas? Le voy a comentar un detalle bien curioso de una pinturita que hice en madera chiquita, que medirá unos cincuenta por treinta, chiquita. Hice, se llama Confusión, es esa pinturita. Cuando se hizo un concurso ahí en el museo, antes de que se tapara el patio, andaban los albañiles arriba ya queriendo empezar a poner su estructura para poner el domo. Todavía no lo ponían, andaban poniéndolo de albañilería. Hicieron el evento y me invitaron. Le dije, pues sí, claro, yo participo, cómo no, con mucho gusto, gracias que me invitan. Pues ya participó Ríos y participó varios personajes de los pintores que hay aquí en Tepa. Y mi cuadrito no les gustó, les cayó gordo yo creo. Lo colgaron allá en el patio, allá afuera, en la pared de afuera del patio. Allá lo pusieron y todos acá en la entrada de sus cuadrotes ahí. Dije, bueno, pues ellos así decidieron. Pero, curiosamente, en uno de los días lluvio, era tiempo de aguas. Y andaban los albañiles arriba echando su mezcla. Y llegó el agua, entonces, pues dejaron de hacer su trabajo. Y del agua que charpeó ahí donde estaban ellos haciendo, mi cuadrito se saturó de mezcla. No, hombre. Sí, pero caía, pero de arriba como que la chispa caía en la mezcla y salía nada más como el halo, no sé cómo. Quedó bien bonito, con un barniz de mezcla, pero no era grueso, bien bonito el cuadrito. De todos modos me mandaron llamar y me dijeron, ¿sabes qué? Tu cuadrito ya peló gallo, ya no sirve. Ya lo echamos a perderte, lo vamos a pagar. Pues, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Y ya, pues ven para que lo veas. Y ya lo tenían ahí. Todavía estaba ahí donde, colgado como a esa altura más o menos. Y ya, pues yo lo vi y me gustó, me gustó mucho el halo que tenía de mezcla, así como, dije, no, le pongo un fijador encima y así lo voy a dejar. Dije, no, me hicieron un favor. En eso estábamos cuando llega un maestro de esos que entran prometidos metiches. ¿Qué le pasó a este cuadrito con la mano así, tallando toda la mezcla? Lo raspó. No, 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 me hizo una cochinada. Siempre hay esas personas que llegan a tentarlo todo. No, pues ahora sí se acabó la historia. Entonces dije, no, pues, ¿sabes qué? No me lo pagues, de todos modos me lo llevo y lo restauro, porque a mí me gusta mucho como me quedó. Me lo llevé y, pues, ahí hice toda la lucha de quitarle lo que le sobraba y ponerle lo que le faltaba. Para eso nos vuelven a invitar a Guadalajara, a la Cámara de Comercio, a que presentáramos obra de aquí de Tepatitlán. Y me llevé mi cuadrito otra vez, dije, a ver ahora qué pasa con mi cuadrito. Pues no, no se estuvo allí tres meses mi cuadrito y a todos los corrieron a la jodida con sus pinturas. Tres meses. Y el cuadrito se estuvo allí. Tres meses estuvo en la Cámara de Comercio en Guadalajara, esa pinturita famosa. Vaya, ¿y todavía la conservas? Sí, ahí la tengo, ahí la tengo en la entrada de mi oficina, lo primero que se ve a la izquierda, ahí está, confusiones. Bueno, ya dejándolo... Es como la monadita de la buena suerte de Enrico Macpato. Yo creo que sí. No, pero le comento otro detalle, de lo que me invitaron una vez a otro evento de pintura, de por ahí cerquitas de una parte donde venden camarones y cosas, en la esquina ir a inaugurar un restaurante. Y nos invitaron a que lleváramos obra al restaurante ahí porque se iba a inaugurar. Y de hecho, pues estaba, que lleváramos obra y si se vendía, pues qué bueno. Pero que era parte del atractivo de la inauguración. Pues yo llevé dos pinturas, una de unas japonesitas y un bodegón. Sí. Los llevé y pues cada quien llevó su obra y las pusimos ahí recargadas en el suelo porque no había ni dónde ponerlas y dónde se podía. Y ya llegaban las personas a la inauguración del restaurante y viendo las pinturitas. Y pues un ingeniero que andaba haciendo unas casas allá en un fraccionamiento, curiosamente, vio mis pinturas, porque estaban recargadas las dos así, y otro cuadrito de una puerta vieja enseguida. Y sin más ni más dijo, yo quiero este, yo quiero este, yo quiero este. Tres pinturas de las que estaban ahí. Sí. Las dos mías y una de un muchacho de Guadalajara que vino a traer su pintura de la puerta vieja. Y fuimos los únicos que vendimos. No me digas. De todos. Andaban tan enojados personajes aquí importantes de la pintura en Tepa que me expulsaron de la unión de pintores. Me corrieron a la... Ah, sí, por esa razón. Por ese detalle. No, la gente no sabe ver y que sabe qué, que sabe cuánto. Jamás me volvieron a invitar a nada, ya no me invitan. Ah, entonces estás ahorita ajeno al grupo de... Estoy corrido, estoy corrido. Y ya por, y a causa de eso ya dije, nah, pues igual, curiosamente dejé de pintar por cuestiones de lo que sea. Y un día empecé a escribir, empecé a escribir algunas cosas de lo que sucede. ¿Qué te parece? Yo te voy a interrumpir porque pues tenemos mucho, mucho material para, para invitarte a... Si nos haces favor de grabar la siguiente programación, para terminar hoy con este programa. Pues tenemos, para platicar largo y tendido, ya nos irás contando. 24 libros y estoy escribiendo el 25. No, perdón, 25 terminé en principios de este año y ahorita estoy escribiendo el 26. O si quieres en el siguiente programa, Juan Ramón. José Ramón. Pues agradecerte y en el siguiente programa ya empezamos a entrar más en materia de, de tus libros. Y vamos a seguir poniendo de tu música. Ah, claro, claro. Pues yo con esto quiero agradecerte el que hayas participado con nosotros. Quiero también agradecerle a Adrián, a Chuy Flores, a Emanuel por facilitarnos aquí el estudio para hacer este programa. Y darle las gracias al auditorio por escucharnos en esta, su programa desarrollado por Patrimonio Cultural. Obviamente que está avalado por Arte y Cultura y por Comunicación Social del Honorable Ayuntamiento. Muchísimas gracias. Este proyecto es realizado por Patrimonio Cultural en coordinación con Arte y Cultura, además de Comunicación Social.